Café con leche ya va a empezar Para que ustedes puedan gozar ¿Desea anunciarse y ser parte de la familia Café con leche? Café con leche, un programa con deseos de prosperidad para todos Sí amigos, hoy los invito con Bianca y con Kiri a que den un recorrido por The Fruit and Spice Park Parque fabuloso, donde vamos a aprender muchísimo de la madre naturaleza Recuerde, hoy acá en Café con leche vamos a comer bien y aprendamos de nuestra madre naturaleza Síganos, ¿qué les parece Bianca? ¿Qué les parece? No está buena y contigo morena, pasando domingo Todo esto lo estamos aprendiendo acá en el Fruit and Spice Park Con esta grata compañía de estas tres amas tan bellas Donde ustedes amigos van a deleitarse, no solo con la presencia de ellas Sino con el conocimiento que nos están brindando en la mañana de hoy acá en el Condado Day Y sobre todo disfrutando de estas maravillosas frutas frescas y naturales Así que los invito a continuar en este hermoso bosque, en este campo, en este parque Donde vamos a realizar un tour espectacular para ustedes acá en Café con leche Adelante Por eso yo solo quiero la playa y el mar Cantar y bailar Buscar una menina para gozar Ay Diosito, solo quiero El árbol se llama cecropia Donde podemos comer la fruta se llama dedos muertos Deliciosa 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 Rene, ¿Quieres probarlo? Claro, como no Un placer Venga chicas que esto me va a encantar, dedos muertos, pero dedos muertos es muy sabroso Gracias Mmm ¿Y de donde es esta planta? A América tropical A América tropical A América tropical A América sur Wow, muy bien ¿Quieres probarlo? ¿Cámaras? No Cámara no quiere La cámara dice que en Halloween viene por los dedos muertos Ok Ok Ah Aquí tenemos visitantes de estudiantes Y como veinte, treinta, cincuenta Y me gusta presentarlos a este árbol Vámonos, es un árbol muy interesante Muy interesante Y esto es fruta tropical a América Que mueve esa belleza latina que Dios da Pedirle un batuque a la Negra María El ritmo que trae la alegría Que trae la alegría Por eso yo solo quiero la blanca y el mar Esto es importante Si estamos perdidos en los Everglades Y como café con leche está en todas partes Recordemos que pineapple nos puede salvar la vida Así que chicas no se preocupen Que ya sabremos que comer Cuando nos perdamos en este bosque Chicas allá Ande a po Allá Sentado aburrido me sentía Gustito en la boca me seguía Batida de coco, esa es la mía Oye, como entré el torre andando por el campo Si amigos, acá estoy Acostumbrándonos a la vida campestre Al contacto con la naturaleza Y hoy acá en el Fruit and Spice Park Vamos a tratar de encontrar A Caperucita Roja y su amiga Que están buscando setas por el monte Así que síganme en mi tractor Porque la encontraremos Antes que lo haga el marvado lobo Acá en el Fruit and Spice Park Se encontraba Caperucita Roja From Uruguay Recogiendo sensualmente y muy hábil Cada una de las frutillas para su alimentación La Caperucita descuidaba su andar Y sin querer asomaba los hombros Cuando el lobo con una cara Una cara bien terrible La acechaba Para devorarla en el campo de las frutas Lobo barbado que está al acecho de un manjar Por eso vamos a tener que vigilar muy de cerca a este lobo Pero aquí en el Fruit and Spice Park Todo puede pasar Y acaba de llegar Y acaban de poner en prisión a este marvado lobo Y así termina un capítulo más De un minuto de telenovela Acá en Café con Lesta Como para nosotros también amigo Y usted piensa que acá termina Café con Leche El día se está nublando Pero esto va a tener dos partes Vamos a volver otro día acá Y vamos a seguir en el recorrido de hoy Pero recuerde que usted Usted puede disfrutarlo visitando The Fruit and Spice Park Acá en el pleno corazón de Haunte En el condado de Dey Así que continuemos hoy acá con este cafecito con leche Y los invitamos a pasear Sigamos